La llama olímpica se encenderá el próximo viernes 27 de julio en medio de una campiña en inglesa durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El estadio olímpico se convertirá en un escenario cubierto por praderas, campos, ríos y familias disfrutando de comidas al aire libre, además de campesinos trabajando la tierra junto a vacas, ovejas y caballos. El cineasta Danny Boyle será el encargado de la dirección artística del espectáculo. Dijo que la ceremonia es un intento de capturar la imagen de los británicos como nación, de dónde vienen y hacia dónde van. En la inauguración también participará James Bond, ícono de la cultura británica. La misión del agente 007 será poner en marcha los Juegos. Los 80 mil espectadores unirán sus voces a la de Paul McCartney y el grupo británico Muse. ¡Gracias! ¡Gracias!